¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi paciencia ha llegado a su límite! ¡Dime o te arrancaré! ¡No, los botones no! ¡No mis botones, Ted! ¡Gomita! ¡Entonces cuéntame quién los oculta! ¡De acuerdo! ¡Te lo cuento! ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? ¡Sí, Pimpón! Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Mi Lord! ¡Lo encontramos! ¿Y qué están esperando? ¡Tráiganlo!